Vamos a ver ahora lo que es la función de obtener una figura. ¿Qué más que obtener? Pues es generar. Ya habíamos visto que las figuras, la información la tenemos en arreglos o vectores. Y lo que vamos a hacer ahora es generar un número de pieza. Ya también vimos que tenemos del 1 al 7. Tenemos 7 piezas. Generamos la pieza en los vectores. La vamos a alimentar a partir de las coordenadas actuales. Y después generamos arreglos temporales que los vamos a utilizar más adelante. Cuando hagamos rotaciones y movimientos y desplazamientos de la pieza. Pues vamos a utilizar estos arreglos temporales, arreglos o vectores. Después vamos a validar la pieza. Esta es una función también que va a ser muy importante. Porque tenemos que validar de que la pieza no se salga de la cuadrícula. En este caso estamos manejando imágenes. Pero de todos modos pues tenemos que validar de que nosotros pues no se salga la pieza de lo que es la cuadrícula. En ninguno de los sentidos. Y después pues dibujamos la pieza. Que fue lo que vimos en... Que lo vamos a ver más adelante. Aquí nada más estamos haciendo la generación y lo que es su validación. Que va a ser otra pequeña función. Si nos vamos a nuestro editor de código. Estamos trabajando en este caso con el archivo de la carpeta 26 de la sección 12. Tetris figura para llevar el consecutivo. Habíamos hecho iniciar juego. Y habíamos utilizado... Bueno necesitamos reanudar juego. Que todavía no lo hemos escrito. Obtener piezas que es donde vamos. Y dibujar pieza. Como ya lo he comentado. Ya tenemos nosotros escritas las estructuras. Y lo que estamos haciendo es... Vamos a recibir una variable. Que en este caso pusimos como n. O puede ser que no venga. Es decir puede ser de que el usuario pues se ponga a obtener piezas sin el parámetro. Y entonces nosotros lo generamos en forma aleatoria. Que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a generar lo que es pieza actual. Pieza actual es igual en este caso. Y vamos a poner el nombre de la función. Obtener pieza. Únicamente el nombre. Con el punto arguments. Que nos da un arreglo con todos los argumentos. O parámetros que tengamos de la función. Y vamos a ver su longitud. Length. Y si vemos que es cero. Pues es una manera de ver que... O de validar que no nos mandaron ningún parámetro. Entonces vamos a utilizar lo que es un condicional. Igual lo podemos hacer dentro de un if. Pero bueno así en teoría es más rápido. Y entonces vamos a hacer uno punto... Más perdón. De lo que sería mat. Met.floor. Para truncar lo que son los decimales. De los tipos que hemos señalado. Que son siete. Punto multiplicado. Por lo que sería el matrandom. Que lo que estamos haciendo. Pues es generar un número aleatorio. Entre uno y siete. Como ya lo hemos explicado a lo largo de lo que es el curso. Y de lo contrario pasamos nuestro parámetro como valor. Así ya tenemos la pieza que vamos nosotros a generar. Después vamos a iniciar lo que es cur de x es igual a cinco. Punto y coma. Y cur y es igual a cero. Lo estamos posicionando en la parte media de nuestro tablero hasta arriba. Recuerde que cur en este caso es de current. De la coordenada actual con la que vamos a partir. Y de ahí lo que vamos a hacer es vamos a vaciar. Vamos a escribir aquí. Vaciamos a escribir lo que sería var. En este caso ya habíamos puesto como variable local lo que era la k. Entonces aquí vamos a poner que es de k. También puede ser i. No pasa absolutamente nada. Mientras sea local. Y vamos a poner n cuadros. Que es el número de cuadritos. Ya habíamos visto que son matrices de cuatro por cuatro. Y aquí incrementamos lo que es la k. Después vamos a pasar la información a nuestros arreglos de trabajo. En este caso sobre el index. Que va a ser igual a dx. Lo habíamos puesto como bank de banco. Donde estamos actualizándolo. Y entre corchetes vamos a poner lo que es la pieza actual. Que es el número aleatorio. Que aquí o no aleatorio. Que estamos nosotros recuperando. Y como es una matriz doble. Entonces es una matriz. Un arreglo doble. Perdón. Sobre acá. Y aquí ponemos punto y coma. Que este dx bank lo estamos pasando de este lado. Es un arreglo. Y después es un arreglo de arreglos. Y hacemos lo propio en y. Con dy. Y aquí sería dy. Y igual pieza actual de k. Ahí estamos vaciando a nuestro arreglo. Ahora vamos a igualar. Igual lo podríamos haber hecho en la parte de aquí arriba. Vamos a igualar los arreglos temporales o de trabajo. Que los vamos a utilizar más adelante. Cuando veamos las rotaciones y los movimientos. Vamos a necesitar esa información. Podemos copiar igual parte de nuestro código. Y simplemente lo vamos a pasar a los arreglos temporales. Que en este caso lo pusimos con guiones bajos. Igual podemos copiarlo de dx bank. O de simplemente de dx. Es exactamente igual. Tenemos la misma información. Vamos a ponerlo de los originales. O igual si gusta para no hacer dos ciclos. Pues lo podemos hacer aquí mismo. Después vamos a hacer la validación. Que va a ser un punto muy importante. En lo que es esta clase de juegos de tableros. Entonces vamos a escribir lo que sería un if. Tabulador. Validar pieza. Que aún no hemos escrito. Es una función. Y vamos a pasar como variable. Lo que sería la coordenada actual. O current. Current dy. Y nos va a decir si es. Adecuada o no. Si nos regresa un verdadero. Entonces procedemos a dibujar pieza. Dibujar pieza. Y no pasamos ningún parámetro. Igual lo estamos pasando con. Globales. Con variables globales. Y regresamos uno. O un true. Depende si. En este caso lo manejamos como variables numéricas. Pero pueden ser variables. Boleanas. Y si no es chana. Pues es juana. Entonces aquí. Obviamente. Si no regresó. Una posición válida. En validar pieza. Pues vamos a regresar un cero. Indicando de que. El proceso fue. Fue erróneo. Vamos a poner igual. Lo que es una. Un mensaje. Para trazar. Que diga simplemente. El nombre de la. Función. Obtener. Pieza. Que de momento. Pues no tenemos. Ningún valor. O podemos. Si gusta. Vamos a cortar. Esta parte. Y vamos a. Pegarla. En la parte inferior. Para que nos diga. Pieza actual. Después. Este. Pues podemos. Eliminar. Estos. Estos mensajes. De trazo. Que tenemos. Guardamos. Nuestro archivo. Nos vamos. Al HTML. Damos botón derecho. En el caso de. Sublime Text. Y abrir. En el navegador. Abrimos. Nuestra. Este. Consola. De Javascript. Ahí tenemos. Nada más. La opción. De reiniciar el juego. Pulsamos. Inicio. Y ya tenemos. Hasta. Obtener la pieza. Nos marcó. En forma aleatoria. El número 6. Si lo volvemos. A seleccionar. Pues. Igual. Iniciar juego. Y bueno. Vamos a. Ahora. Escribir. En el siguiente video. Lo que es. El dibujar. La pieza. Aquí ya teníamos. Que era la 6. Y así sucesivamente. Pues vamos a tener. Diferentes. Piezas. De la cual. Vamos a mover. Y bueno. Vamos a formar. Nuestro juego. De Tetris. Con Javascript.